La sensación física ocurre como respuesta a algo, como respuesta de estímulo a un síntoma subjetivo e invisible. Se calcula que entre el 25 y el 29% de la población mundial padece algún tipo de dolor que va deteriorando la calidad de vida de la persona. El dolor crónico es el que mayor incidencia tiene. Como vieron los que estuvieron en las primeras charlas, va a haber más pacientes, va a haber más enfermedades crónicas y se calcula que el corriente de los años, más enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión que son las más prevalentes a nivel mundial. El dolor tiene su historia. Acá hay grandes pensadores e historiadores. En la antigüedad decían que el dolor era el guardián de nuestra salud. Nosotros vivimos bien hasta que de pronto no aparece el dolor. Estamos bien. Por eso le decían en la antigüedad que era el guardián de nuestra salud. Pero en la edad media decían que los que tenían un dolor era como un castigo. ¿O no? ¿Algunos han pensado que me está castigando Dios por este dolor? Bueno, en la antigüedad también decían que era un castigo. Pero en la edad moderna se naturalizó el dolor. Por eso aquí tenemos, ah, yo duele la muela, vos, me duele el pie, vos, todos tenemos algún dolor que ya para nosotros acá modernamente es natural. Pero Hipócrates decía que muchos enfermos se curan de ese dolor con la satisfacción que le da el médico con solo escucharlo. Si el médico escucha al paciente, ese dolor es menos. Si viene con un 100%, podemos decir que un 50%, lo hace la escucha. El estar atento y el compromiso de ambos. Pero también tiene que ver con normas, con razas, con culturas. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo andamos, si hacemos actividad física. Es una serie de cosas que es inherente al ser humano. De dónde viene, cómo se alimenta, dónde trabaja, cómo son sus relaciones personales. Tiene que ver con eso este dolor. ¿Y qué pasa en el dolor de la fibromialgia? Porque acá estamos los que están con fibromialgia. Ya sabemos que es una enfermedad, etiología, no me he querido extender en los fibromialgia, etcétera, etcétera. He buscado el dolor más allá de la ciencia. He buscado la pedagogía de ese dolor. Que fuera de los puntos dolorosos, que yo sé que ustedes están acá, ya son expertos, sobre todo los que tienen fibromialgia. Es una enfermedad, etiología desconocida, pero tiene muchas consecuencias. No tan solo para la persona que no padece, sino también para su familia, para su amigo y para el entorno laboral. Ahora, ¿cuál es el principal deseo de un paciente con fibromialgia? Es calmar el dolor. Sí, está bien. Es tener un momento sin dolor, el que sea pequeño o grande. Esa, porque es una amenaza permanente. El dolor es un inquilino del paciente con fibromialgia. Es un inquilino que le pagamos al alquiler, le pagamos al alquiler y todavía sigue con nosotros. Pero en el paciente con fibromialgia hay que tener una atención personalizada, porque en realidad en todas las enfermedades. Pero como el paciente con fibromialgia recorre, creo que el último estudio dice que el paciente llega hasta el médico número 15 para poder encontrar la respuesta y que el médico le diga, usted tiene fibromialgia. El paciente recorre, recorre. Pero en el momento que le dice, usted tiene fibromialgia, ahí comienza la cura. Porque ahí sabe que tiene. Porque se ha hecho análisis, se hizo radiografía y todo está negativo. Entonces cuando encuentra esa respuesta, ahí comienza la cura del paciente y a ver cómo encara esto, cómo sigue su vida. Pero por lo menos ya sabe que tiene, porque ya recorrió bastante. Por eso el abordaje multidisciplinario y bio-psicosocial a que se refiere a todo el entorno del apoyo de la familia, de los amigos, del trabajo. Pero, bueno, hay un artículo que se repite, acá está, en el año 2014, donde dice que la fibromialgia tiene que ver con el estrés físico o emocional. Allí están todas las referencias y esto se repite. Por supuesto, el latigazo, abuso sexual en la niés, estrés laboral, ansiedad, depresión, la personalidad rígida, perfeccionista. Están las referencias. También las infecciones, un hepatitis C, puede hacer una fibromialgia posterior a la hepatitis, y el paciente que no, la vacuna del papiloma. Por eso ahora, que es el artículo más nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente, los chicos de 13 años, que están indicados las niñas, la vacuna, posteriormente pueden hacer una fibromialgia. Ahora ya. El latigazo, el impacto que le produce la enfermedad. Pero, ¿qué me decían los pacientes? Esto es textual de lo que los pacientes me dicen. Por eso puse, los pacientes hablan, no tenía, no estaba en ningún libro o nada, son lo que los pacientes dicen. Siento como una piedra en la espalda, porque ese peso le llevara el dolor sin encontrarlo al camino. Me siento rígida como un cemento. Mi esposo me ve con mi camión chocado, porque todos los días está con el dolor, todos los días está mal. Y eso es así. Estoy en on todo el tiempo, está alerta, está alerta. Como si se prendiéramos un televisor y está todo el día prendido. Mi cerebro está encendido, pero mi cuerpo está apagado. Claro, todo el día está con ese dolor que lo mantiene, pero el cuerpo no tiene ganas de hacer nada. Eso se refiere a parar. No tiene estímulo, no tiene ganas. Para todos soy intensa. Perdón, alguien con el celular, si puede silenciar, porque a cada rato entra un mensaje, la verdad que es molesto. Ah, los celulares, chicas. Por lo menos, porque te respeto, los silencian y ya está. Un ratito los celulares, están sacando fotos, supongo que eso... Fotos, sí, el tema es solo mensaje. Bueno, entonces, algunos dicen, para algunos... Yo antes era hiperactivo, el paciente cuenta, yo antes hacía todo. Pero ahora, cuando tengo los periodos de mucho dolor, ya no tengo eso mismo, ya ahora ya soy hiperlenta. Digamos, frase que dicen los pacientes. ¿Cómo es el día de un paciente con dolor crónico? Ya creo que ustedes podrían contarme la historia, realmente cada uno de ustedes, por supuesto, ninguno es igual al otro, cómo vivir con el dolor crónico. Pero hay que tener en cuenta que el paciente es el experto. Nosotros, como médicos, siempre tenemos que tener presente, sobre todo, digo, la fibromialgia, porque cuando hacen los estudios y no encuentran nada, es una enfermedad que también es una frustración para nosotros, porque no le doy respuesta y yo tampoco siento que la veo, la voy, la segunda, voy, la tercera, y el paciente vuelve y le dice que igual. Entonces, eso también es frustrante para uno y uno como médico siempre quiere que el paciente diga, por lo menos, está mejor, al listo, pero al listo, meto un poquito, así, mejor, y bueno, vamos a decir, no. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que son silenciosas, con aquellas que no reportan el dolor, ni en su casa, ni en su trabajo, ni con el amigo? ¿Cómo lo viven al dolor? Hay personas que pasan todo su periodo con causa, con estrés de fibromialgia y no lo avisan. También es difícil. Pero cuando el dolor es un permanente inquilino en la salud de los pacientes con fibromialgia, ¿qué pasa, qué hacemos durante todo el día? Tenemos que encontrar un camino, un camino para transportar ese dolor y ese sufrimiento a periodos felices y alegres de nuestra vida. Cada uno puede pensar, recordar en su memoria aquellos tiempos felices y cuando estés con dolor, lo puede transmitir a eso. Y bueno, no está científicamente demostrado, pero ha dado muchos resultados. O bailando acá con la profesora, todo nos olvidó de todo, no tan solo del dolor físico, y si veníamos cargadas con nuestros problemas personales, cuando nos hemos dedicado a mover, no nos hemos olvidado, no importa que ha sido cinco minutos, pero para el que sufre dolor, esos cinco minutos parece molestad. Y ha sido ese espacio de mente en blanco que los pacientes quedaron. Y bueno, y eso estimuló. Y en algunas personas, siguió durante el día y volvieron hoy renovadas con ganas de ver y escuchar algo distinto. Por supuesto que cuando aparece el dolor, la paciente con fibromialgia, lo primero es el miedo, después le causa ansiedad, depresión, y de todas maneras la licenciada no va a contar con más inconscibilidad qué pasa con el dolor. Pero en el manejo del dolor crónico, ¿cómo hacemos? Los factores que estresan, pueden ser físicos, emocionales, donde siempre hay que pedir ayuda al profesional, al familiar, al amigo, al grupo de ayuda mutua. Porque dice que los lazos más profundos si bien son los del amor, pero dice que cuando se une y se reúnen personas con fibromialgia, establecen relaciones mucho más profundas. Porque ustedes vienen de un lugar que no la entienden. Entonces cuando se junta con el otro que sí la entiende y que sabe lo que tiene, dice que son lazos profundos y duraderos. Verdadero. Algunos por ahí hayan leído el libro este del profeta, el de Caís Gibran, tiene mucho, si lo pueden leer, habla mucho de la felicidad y dice que aquel que no ha sentido dolor no conoce la felicidad. Por supuesto, un filosófico y metafórico. Porque quien ha sentido sufrimiento, una enfermedad y el dolor puede renacer más solidario con mayor perdón hacia uno mismo y con mayor perdón ante el otro. Es una ayuda mutua. Y además con el dolor, el paciente impacta ese dolor en toda la gente que nos rodea. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando, si el vecino lo estresa, cuando justo sale a trabajar, se lo encuentra de frente y no le cae bien, salga del otro horario. Si no le cae bien la puñada porque se le une los domingos y bueno, ese domingo no la hayan. Digamos, solo nosotros podemos encontrar los caminos para que podamos sentirse mejor y no, esto me estresó y de pronto me aparece el dolor. Porque eso es así. Por eso es posible que no podamos modificar o librarnos, perdón, no es librarnos del dolor, pero sí podemos modificar haciendo cosas que a nosotros nos hagan sentir pleno. Porque la persona dice que la enfermedad, el sufrimiento y el dolor es la principal causa, es lo más importante que un ser humano tiene en la vida. Cuando vos renacés de estas tres cosas, vivir la vida o los pequeños espacios con plenitud. Por ejemplo, esto es lo de la actividad física. Ustedes quizás hayan venido con algún dolor, probablemente la mayoría, pero en ese pequeño espacio lo han gozado y eso ha sido bueno para poder crear energías buenas, llamémosle así, sanas, para seguir adelante. Por eso dice que él tiene un fin para vivir, tolera mejor el dolor. Y este autor pone el ejemplo del parto, que durante el trabajo de parto duele mucho, pero cuando te lo muestran al bebé... Se acabó todo. ¿Se han acordado del dolor? No. No. A eso se refiero. Ahora, ¿cómo impacta el dolor en la vida de todas las personas? Yo he traído ahí una encuesta para que ustedes pongan un número. Ustedes son el centro. El bienestar individual es a lo que aspiramos todos. No lo pongamos a los financieros, ahí pongan el número que quieran. Pero en todo lo demás vamos a darnos un número. A ver si nos podemos ver cuando terminemos todo la actividad de la fibromialgia, podamos ver cómo nos sentimos en distintas. Hoy, en esas áreas. Pásame a vos, Pablo. ¿Qué le puedo entregar a la muchísima? Se hizo una investigación de miles y miles de pacientes. Esto está sacado de muchas revistas, donde le hicieron una encuesta a los pacientes con fibromialgia. Y el objetivo era recopilar la experiencia y la vivencia de las personas que padecen fibromialgia. Así fue la encuesta para todos. Hablaron de la enfermedad y el dolor, cómo se vive con el dolor crónico. Y el punto más de inflexión fue la aceptación al recibir el diagnóstico, la información, el apoyo social y el apoyo de la familia y los amigos. ¿Qué evaluaron en los trabajos de investigación? Le consultaron a todos y miles y miles de pacientes con fibromialgia con la alteración del sueño. ¿Y qué decían las pacientes? Desde que padecen fibromialgia, ya no son capaces de experimentar una noche de sueño realmente reparador. Sí. Se acuentan a dormir y se levantan cansadas. Sí. No hay... Eso es lo que... Y no dormir todas las horas. Salió. En la mayoría dicen que tiene una alteración del sueño. No hay el sueño reparador, restaurador para seguir. Se evalúa la fatiga. ¿Y qué dijeron las pacientes? Que esa sensación de cansancio no la aliviaban ni con el descanso ni dormir. Y tampoco es proporcional al esfuerzo relacionado. O sea, que no esa fatiga no tenía que decir por más que hoy haya lavado toda la casa desde la entrada al final. No tenía que ver con eso. Es una fatiga, es una sensación de cansancio que persistió. Es la presencia constante en la vida de los pacientes que a menudo tienen que medir los pasos para asegurarse si van a poder realizar las tareas previstas durante el día. Dicen, me levanto, yo tengo que hacer esto, esto, esto. Entonces, pensar, ¿podré terminar el día cumpliendo las tareas que yo tengo para este día? Se habló también del deterioro cognitivo. Dice el trabajo de investigación. Que la paciente decía que se olvidaron las tareas más importantes y a menudo eran incapaces de expresar sus pensamientos a los demás por lo que afecta su capacidad de concentrarse y expresarse. Con respecto al impacto laboral, ¿qué dijeron? Que informan que tienen que cambiar con frecuencia de trabajo o tener una reducción de hora lo que también le trae una repercusión económica. en cuanto al impacto emocional, ¿qué dice este trabajo? Que el desconocimiento de su problema y las posibles soluciones, la incertidumbre y la incomprensión contribuye a asumirla en un estado de depresión y de actitud negativa. Entonces este círculo vicioso que es lo que yo le decía se rompe cuando la paciente recibe el diagnóstico. La ayuda a asumir la enfermedad y aprender a vivir con ella, busca estrategias para afrontar con otras terapias alternativas y con la información. ¿Qué decían los pacientes en cuanto a los profesionales? ¿Qué pedían? ¿Qué demandaban? En este artículo decían los pacientes demandan a los profesionales sanitarios un interés comprensión apoyo empatía y capacidad de comunicación así como también conocimiento de la enfermedad y habilidades. Pero por supuesto en la investigación uno pone toda la esperanza y para todos los pacientes con fibromiales. Los pacientes informaban que había trastornos en las relaciones familiares los amigos el aislamiento social porque ya no podían salir porque estaban con dolor no encontramos porque cumplimos 15 años en secundario etcétera etcétera entonces se comienzan a aislar y no hacer lo que tenían previsto para la vida social reducen las actividades de la vida diaria y del ocio y evitan también la actividad física y la pérdida de la carrera profesional. Pero que decía con respecto a las asociaciones de pacientes este es un artículo muy bueno que se puede buscar decía que eran lo esto que están ustedes haciendo acá era el refugio seguro donde compartir los sentimientos con otras personas en condiciones similares ya que proporciona información apoyo y una salida para la ira y la frustración lo cual esto se vive como grupo no tan solo de fibromialgia sino también con los grupos de ayuda a buscar esto me mandó una paciente un día sábado y yo la miré y dije dice doctora me duele tanto que me duele el alma dice un autor que el dolor algunas veces es tanto que hay lugares recónditos del alma que solo llega cuando te duele tanto y traspasa lo físico sino el dolor del alma y este autor dice ¿cómo me voy a curar el alma si no existe el fármaco? entonces dice debemos curar el alma con ternura con comprensión con abrazo con apoyo cuando me pusieron cómo vivir con el dolor crónico yo agregué la frase y ser feliz si vemos cómo vivimos con el dolor crónico pero también tenemos que ver cómo ser feliz con ese dolor dicen que el camino a la cura comienza con entender la enfermedad si bien la fibromialgia produce mucho dolor duele aquí duele allá nosotros tenemos que encontrar el camino con las cosas que nos sean agradables cada uno desde su lugar de trabajo de su ámbito de su familia para poder tener una mejor calidad de vida muchas gracias